Belfort comentando en un nuevo vídeo de este fantástico título Y si chavales habéis leído por encima por qué pone ahí eso de Belfort, por qué subes Call of Duty Ese texto que tampoco es nada del otro mundo Que yo, sabéis que yo normalmente juego Call of Duty con mucha variedad Como en mi canal Y otra cosa que quería explicaros chavales Es que últimamente estoy bastante más decaído de lo habitual Yo que sé, últimamente estoy más cansado Me levanto más pronto, me acuesto más tarde Por el tema de los directillos, entre esas cosillas Así que por eso lo que estaba diciendo chavales De que normalmente me vais un poquillo más agobiado en los directos Básicamente Pero la verdad es que espero que apoyéis este pedazo de vídeo Con un pedazo de like No sé el tiempo a lo mejor que me tiraré sin hacer un directito O a lo mejor me da un ramado y subo mañana un directo No Vale A lo mejor directamente me da un ramado y subo mañana un directo o no Yo que sé, dependiendo de... Ya sabéis que YouTube es muy relativo Te puedes sentir bien, una persona se puede sentir bien en un segundo Otra persona no tanto Y la verdad es que espero que Apoyéis el canal perfectamente como lo seguíais apoyando cuando hacía los directos Que lo vayáis compartiendo Que totalmente... Que son una familia Que la verdad es que... Me está gustando muchísimo estar aquí Y me encanta cuando la gente me escribe Y bueno es que ya nos queda poquito para los 400 suscriptores Y es que no sé si... No sé si a lo mejor hacedme la especial... No sé si hacedme la especial a lo mejor 400 o esperadme la especial 500 Depende el número de likes que tenga este vídeo Depende todo relativamente Todo el apoyo que reciba este vídeo Yo lo veré y diré Pues mira, subiré la especial 400 La especial 300 No sé exactamente que especial Intentaré subir antes Bueno, intentaré subir Que especial directamente grabaré primero Vale, vamos a ver Así que ya he cortado de rollo La verdad es que chavales Ha sido un vídeo así un poquito... Después de que llevo tanto tiempo sin jugar a COD Porque me ha venido un poquito verde Lo veo normal Porque no juego ya apenas Entre Fortnite una COD y la otra Pues no utilizo mucho La verdad es que este juego Es uno de los mejores juegos que han podido sacar Vale, perfecto No sé si esa piña ha sido aleada, ¿no? Pero... Sí, creo que sí ha sido aleada Vale, vamos a ver Vamos a ver que se cuenta la piñita Venid aquí, tíos míos ¿Qué haces tú aquí, tío? No se puede hacer tan parguera en la vida, ¿eh? Vale, compañero Te voy a decir de verdad Porque si vais por ahí Vas a pillar seguro O pillaré yo por aquí primero Vale, ¿veis por aquí? Estoy tocadísimo No Vale No, no puede ser, tío ¡Ah! Vale, vale Por lo menos nos ha sacado un OV Que después de tanto tiempo La verdad es que... Cruje Vale, es compañero La metrallamiento ese Está muy tocado, tío ¡Ay, tío! Tenían escopeta Tenían de todo Vale, y es con este prestigio 2 Bueno, prestigio 1 casi... Creo que 2 Bueno, 2 casi Casi es relativo No, tío Vale, vamos a ver Salve, tiras por ahí esa piña La verdad es que últimamente veo que este juego Está dando mucho de sí No es un juego que tampoco... Oye, compañero Compañero, tu madre me cago, tío, ¿eh? Gracias, compañero Por cubrirme ¡Hostia! ¡Qué este ch... Mierda, tío! Vale, vamos a ver Pero tú, ¿qué te ganas? ¿Yo no te he visto o qué? Que no os veo Que estoy ciego Chavales, que llevo tiempo Llevo tiempo ciego sin jugar Pero mira Ese me ha enganchado bien Madre mía Qué trincada padre, ¿eh? Me ha echado yo el tío ese Vale, vamos a ver La pistolilla esta es la leche, no le ha Vamos a entrar con esta pistolilla aquí ¡Ay, tío! Vale, vale Ganaremos Perderemos Lo dejaremos después de la señal Oye, compañero Compañero, tío Lo tenías ahí delante Vale Bueno, chavales Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy He quedado primero Bueno, he quedado segundo, tío Qué mala partida para mí En sí Pero bueno La verdad es que espero que os haya molado mucho El vídeo Apoyadlo con un pedazo de like No ha sido la baja heroica Pero bueno ¡Hostia! Ese Pero bueno, chavales Apoyadlo con un pedazo de like Compartidlo si os ha molado Y nos vemos en el siguiente Vídeo barra gameplay Vengamos Vengamos